Continuamos con información nacional, veamos qué es lo que publica la Coparmex luego de esta indiferencia con el gobierno federal. Ahí dice, no los detiene ni el virus. Hoy a las 10 de la mañana va a haber una mesa interactiva titulada Avanzando Juntos y en Paz, que nadie se quede atrás. Aquí es importante que van a participar diferentes líderes empresariales, así como economistas. Sin embargo, debido a esta división, no va a participar nadie del gobierno federal. La idea es básicamente fortalecer el gremio empresarial. Y ahora vamos a ver qué publica Cana Sintra. Ahí estamos viendo. Dice que es importante apoyar a los micro y pequeños empresarios, ya que representan la cultura del esfuerzo. Son negocios con los que salen adelante las familias. Entre aproximadamente 16 millones de trabajadores están esperando que nosotros y las autoridades le tendamos la mano. Así es que están pidiendo básicamente una tregua. Aquí lo importante dice es plantear lo que es la solución para conservar las fuentes de empleo. Se hablan de 16 millones de empleo que están en riesgo. Por lo general, hemos visto cómo famosos, cómo cantantes, actores triunfan y están acostumbrados al aplauso como recompensa. Pero ahora son los famosos quienes aplauden. ¿A quién? Veamos. Estamos junto a ti, codo a codo, observando a los verdaderos rockstars trabajando y rifándosela como los frantes. Hoy a nosotros lo que nos toca es quedarnos en casa y no exponernos para evitar poner en riesgo nuestras vidas o las de los demás. Nuestra misión es no arriesgarnos. Dicen que el show debe continuar. Y sí, tienen toda la razón. El aplauso es para ustedes. Por todos los doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras y toda la gente que trabaja en la salud. Por todos nosotros. Hoy mi aplauso va por ustedes. Así es que me decido el aplauso a los trabajadores del sector salud. ¡Suscríbete al canal!